muy buenas tardes amigos y clientes hoy estoy aquí para compartir con ustedes un poquitico sobre crucero de quinceañera y es que decidí aquí esta posición no encontré mejor en toda la oficina que estar aquí junto a una quinceañera que disfrutó con nosotros en este verano y junto a su papá los dos que bailaron el bar y de verdad que esa gala estuvo única muy buena de verdad bueno cruceros de quinceañera no hay mejor forma señores de celebrar los 15 años de una jovencita en familia y con amigos que no sean un crucero porque además es que vamos de vacaciones también siete días en alta mar con tres fiestas privadas es decir vamos a la gala al baile la ceremonia de la quinceañera pero vamos a disfrutar de todo esto y de tres eventos en vacaciones en alta mar así que todos los que tengan una joven en familia o amigos una jovencita de 15 años pues nos pueden llamar al 305-226-0909 que aquí le vamos a explicar y darle detalles de todo y cómo funcionan los cruceros de quinceañera tenemos el primero del año en spring break marzo del 22 al 29 con el msc meravilla va a ser la única oportunidad es decir y la primera del meravilla siendo quinceañeras aquí saliendo desde miami porque después regresa a europa así que usted no pierda esa oportunidad y váyase con el grupo de quinceañera de marvel travel al west del caribe visitando jamaica gran caimán cozumel méxico y ocean cave además tenemos en todo el verano varias salidas tenemos salidas de 6 7 y 8 días con el carnival horizon con el seaside de msc es decir tenemos varias opciones así que usted no pierda la oportunidad si tiene una joven en casa una vecina un familiar que tenga alguna quinceañera por favor dele esta información que no hay mejor manera de celebrar los 15 años que en alta mar con marvel travel en cruceros de quinceañera y